Bueno, Jorge Altamirano, mozo de Casa Rosada, ¿cómo lo conociste a Néstor Kirchner? Bien, a Néstor Kirchner los conocí en la primera oportunidad cuando él era intendente en el barrio Nonchán, en la época de Menem, se hacía una reunión de municipio y venían cada intendente de cada provincia, y ahí tuve la oportunidad, y tuve la oportunidad de ver cuál era el ojo de él, porque en una oportunidad en la mesa lo pusieron a Néstor en el medio, lo pusieron a Rico y a Patti de costado. Y después, bueno, después la segunda vez que lo vi a Néstor, que le serví en otra escena, pero en ese entonces era gobernador, fue en PAUTEU, en el partido justicialista, en la época de Dualde. Y después, bueno, tuve la oportunidad... De Dualde presidente, en 2002. Cuando Dualde era presidente. Y después, bueno, tuve la oportunidad de ilustrarle los zapatos cuando él era presidente de Néstor. Y tuve la oportunidad de que, en un momento de Néstor, creo que había dos personas, cuando yo salía del sector presidencial, y él salía del Salón Blanco, y esas dos personas le dijeron a una al otro, le dijo cuando Néstor, cuando el señor presidente estaba en el Salón, ni el lustro agota, ni tiene que entrar ni por acá, ni salir por acá. Y él dio dos pasos para atrás, y le dijo, el lustro agota, entra por donde quiere, y sale por donde quiere, ¿está claro? Sí señor, le dijeron. Y bueno, y al otro día, una de esas dos personas dejó de laburar en la Casa de Gobierno, porque le dio el pase a otro lado. Che, ¿y tenías relación personal? ¿Hablas de fútbol con Néstor? No, no, mucho de fútbol no hablaba, pero más le gustaba hablar de política. ¿Hablas de política con Néstor? Sí, sí. Es lo mismo que, bueno... ¿Y qué consejabas vos? Y no, yo, más o menos la poca política que tengo yo es que yo tuve la oportunidad de conocerlo a Néstor como presidente, y mi papá tuvo la oportunidad de conocerlo a Perón cuando Perón era presidente. Pero no, no, muy poca enseñanza de lo que es político. Yo veo lo que estoy viendo hoy en el día de que esta gestión está yendo mucho por el país y hay gente que no le interesa, me interesa engañar y mentir a la gente para que esta gestión no siga adelante. ¿Cuánto hace que trabajaste en Casa Rosada? Que yo hace 18 años. ¿O sea que arrancaste? En el julio del 92. Ah, así que de ahí conociste los gobiernos. ¿Y de esos gobiernos cuál te gustó más? Y de esos gobiernos los gobiernos más que estuve más o menos bien parado fue el gobierno de Duvalde, Néstor y ahora Cristina. Bueno, Jorge, gracias, ¿eh? Ajá.